hola como están bienvenidos sean una vez más a este su canal yo amna contigo gracias por darle play a este vídeo bienvenidas espero que me acompañen en el día de hoy que la paz y la misericordia de nuestro señor jesucristo te acompañen siempre recibe un fuerte abrazo de esta fiel servidora yo espero que ustedes me acompañen hasta el final para que ustedes vean cómo estoy colocando un vinil que puse en mi piso lo hice de acuerdo a mi presupuesto también les digo que no lo hice con láminas quería colocar láminas pero me sale muy costoso porque aquí en mi ciudad la venden a cada una a 85 pesos entonces me sale muy costoso y no tengo el presupuesto decidí colocarle linoleo o vinil creo que así que se llama sí pero nosotros aquí en mi país lo conocemos como linoleo y espero que lo disfruten al igual que yo que disfruten cada paso que hago aquí cada detalle que coloco en mi cocina esa experiencia es una experiencia para mí inolvidable el yo poder crear todas las cosas que hago aquí lo hago con mucho amor con mucho cariño también lo comparto a ustedes con el mejor del deseo para que les sirva de inspiración para que les sirva de motivación inspiración y que siempre lleven presente que la falta de presupuesto no sea la excusa para poder decorar tu hogar y que siempre lo tenga bello y hermoso con idea súper sencilla que siempre que un parto aquí tú puedes poner tu hogar como una reina así que gracias por estar aquí gracias por acompañarme que siempre en tu mente pues lleve algo positivo a los demás eso siempre les digo que sea algo de edificación para cada uno de nosotros lo que tú puedes compartir con los demás que sea para edificar que sea para construir no para destruir así que las dejo con el vídeo las quiero aquí estoy comprando lo que es el linoleo me gusta este para el piso está bello precioso para el piso me gusta este tiene un tono más de madera es oscuro ese que está ahí pero ese no me gusta es muy rústico se ve como muy rústico hay muchos de diferentes colores tonalidades pero creo que me voy a llevar este este que está bien bonito este yo tenía ese ese yo lo tenía vean este este también es bonito pero no me gusta porque como que como que muy claro como pueden observar aquí tengo el linoleo compré seis yardas para ponérsela al piso me sale más barata eh poner esta idea que comprarla las láminas ve mi amor a poner vamos a poner esto y que hora es ven ven mi rey está haciendo un poco de calor en esta noche mucha agua mami menos en la cocina que vamos a poner eso en en la en la cocina guay pero que calor mi gente hermosa y con estos cabellitos que me voy a lavar la cabeza que bueno que ya está aclarando un poco porque tengo esta cabeza sucia y con esta lluvia uno no podía botar los chelitos para el salón hay que esperar que pase el agua mami la ecoba está seca que que ustedes dos chimean las dos juntas calladitas eh que secreto es el de ustedes que es lo que ustedes secretean juntas las dos que es lo que están planeando ah búscame la ecoba seca mami ven por ahí está doña coral lavando el baño si que 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 te va a decir mami grabando haciendo oficio como siempre porque eso no es nada mami que hace oficio graba eso no es nada porque tu estás compartiendo lo que tú haces mi reina pero tú tienes que dar por si tú no quieres tú lo deja y te para y te pone a hablar quita la mata mam no vamos a medir la cinta quiere cita que tú te trae yo a qué hora es la única viendo más bien borracho que estaban casando para levantar su mamá y le cayó con todo mi boca la cinta para medir para medir eso ahí hoy para poner el linoleo yo compré ya subió a 200 pesos la yarda yo voy a poner el linoleo 140 140 y aquí 140 140 150 300 150 150 150 100 150 150 150 150 150 150 150 150 ¡Suscríbete al canal! 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 económico, miren como se ve ahí, como luce, a mí me gustó también, déjame en los comentarios que te pareció este piso, perdón, que te pareció este piso, bueno mi tesoro, hemos llegado a la parte final de este video, espero que te haya gustado al igual que yo, no es un video muy largo, pero sí es algo motivador que te comparto, para que tú veas que no hay cosas imposibles para tú poner, para tú decorar tu casa y ponerla hermosa, gracias por acompañarme, recuerda dejarme tus comentarios, de qué te pareció esta idea, si está bonita, la hice de acuerdo a mi presupuesto, mil bendiciones para cada una de ustedes, que la paz y la misericordia de nuestro señor, te acompañe siempre, la voy a dejar, porque hay unos ruidos y hay una música y ustedes saben que me pueden dar copyright, así hemos terminado, todo natural, aquí todo es real, no es nada superficial, todo es mi realidad, mi verdadera realidad de lo que es Joana contigo, y por ahí vamos a seguir trabajando en lo que es la cocina, quedé contenta con mi piso, súper contenta, quedé súper emocionada, de verdad me gustó, me gusta cada detalle que yo coloco en mi cocina, me gusta cada paso que hago aquí, de corazón me gusta, me gusta, y espero que también ustedes también estén viviendo esa experiencia conmigo, así que las dejo, nos vemos en un próximo vídeo, bye, bendiciones.